¡Felicitaciones por la compra de su nuevo cinturón de tonificación Slendertone Abs 8! ¡Ahora empecemos! Su paquete Slendertone Abs 8 contiene su cinturón Abs 8, que se adapta a las tallas de 61 a 107 centímetros, un controlador Abs 8, un paquete de tres almohadillas adhesivas de gel, un cable de carga USB, un manual de instrucciones y una guía de inicio rápido. Primero, carga la batería de su controlador insertando el cable de carga USB en la parte posterior del controlador. La carga demora hasta tres horas y debería durarle un mínimo de tres sesiones de tonificación. A continuación, saque el paquete de las almohadillas de gel. Su cinturón dispone las marcas para alienar correctamente las almohadillas de gel laterales sobre los músculos oblicuos. Solo tiene que identificar las marcas adecuadas para su talla de cintura, pequeño, mediano o grande. Retire las cubiertas de plástico del lado de la rejilla de las almohadillas de gel. Puede desecharlas si ya no las necesita. Coloque las almohadillas de gel en el cinturón con el lado de la rejilla hacia abajo. Las almohadillas de gel deben cubrir completamente los pasadores de metal de la correa. Alice las almohadillas de gel con firmeza y uniformidad asegurándose de que queden planas sobre el cinturón. Coloque la almohadilla de gel más grande en el centro del cinturón. Ahora retire las cubiertas de plástico reutilizables del lado de la marca Slendertone. Guarde estas cubiertas de plástico, ya que las necesitará después de cada sesión para mantener protegidas las almohadillas de gel. Coloque la almohadilla de gel en el centro de su ombligo y asegure el cinturón envolviendo el velcro alrededor de su cintura. Ahora conecte su controlador a su funda. Enciéndalo manteniendo presionado el botón de encendido. Hasta escuchar un pitido. Seleccione un programa pulsando P en su controlador. Dispone de 10 programas para elegir. Cuando encienda su controlador ABS 8 por primera vez, comenzará en el programa 1. Este programa se inicia al pulsar el botón de intensidad en el controlador. Comience con un nivel de intensidad que le resulte cómodo al principio. Por ejemplo, si esta es su primera sesión de tonificación, puede comenzar con una intensidad de 20. Cuando se inicia una contracción, se mantendrá durante un par de segundos. Se disparará suavemente, se detendrá y luego comenzará de nuevo. Una vez que se haya acostumbrado, ya puede incrementar la intensidad. Encuentre una intensidad que le suponga un desafío, pero que le resulte cómoda. Incremente la intensidad en cada sesión a medida que sus músculos adquieran la mayor fuerza. Para detener el cinturón, pulse una sola vez el botón de encendido. Para continuar, vuelva a pulsarlo. Su controlador dispone de una pantalla visual para mostrar la información desde el momento en que pulsa el botón de encendido. La primera pantalla muestra la intensidad máxima. La segunda muestra el programa actual en el que está trabajando y el número de sesiones de tonificación completadas en este programa. La tercera muestra el número total de sesiones de tonificación que ha completado. Y la cuarta indica el nivel de batería restante y el número de programa actual en el que se encuentra. Se recomienda utilizar la correa de tonificación Slender Tones Apps 8 durante 30 minutos al día, 5 días a la semana, durante 4 semanas, para obtener los mejores resultados. Cuando termine la sesión, el controlador emitirá un pitido y se apagará automáticamente. Quítese el cinturón de la cintura y vuelva a colocar las cubiertas de plástico sobre el lado liso de las almohadillas de gel, dejando las almohadillas de gel colocadas en el cinturón. Ya puede guardarlo en un lugar fresco y seco, listo para su próxima sesión. Para más información, visite slendertone.com, donde nuestro equipo de atención al cliente responderá a cualquier pregunta que pueda tener. Disfrute de su Slender Tone Apps 8.